aquí estamos chiquillos en la sesión de fotos para las candidaturas y estamos con mi compañera son los dos de la lista así que para que ya lo sepan en san clemente aquí está ahí tienen la opción para elegir ustedes chiquillos en la sesión de fotos que estamos aquí para tener nuestras palomitas carteles aquí nos van a enchular un poquito creo que el voto no está incluidos y también de la iglesia y están de ahí nos toca a nosotros Eso, bonito. Muy bien. Con el movimiento del ámbito. Es el nivel de cálculo. Eso, muy bien. Ahora voy a ir a la segunda salida, ¿sí? Uno, tres. Manito. Eso. Vete un poquito más adelante hacia aquí. ¿Eso te ha ido? Sí. Bueno, aquí no lo veo. Bueno, aquí no lo veo. Uno, tres. Uno, tres. Uno, tres. Uno, dos, tres. Uno, tres. Uno, tres. Una manita, no sé si creo. Así, así. Ah, bien. Eso es algo muy amenazante. Descartamos, descartamos. Descartamos, descartamos. No es como nadie, así. O votar por mí. Ahí está, está clarito. Vaya a votar. ¿Qué si se ve? No descartamos. No lo veo. Sí. ¿Dónde está solo por qué? ¿Dónde lo veo? El logo. ¿Cuál es? ¿Chick? Eh, ven. ¿Ah, venú? El torneo el 94,6. ¡Vaya! ¿Ah, venú? Eh, no. Un po' 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 Gracias por ver el video.